Música Yo miraba la vida pasar parado en la orilla Solo puedo decir que la calidad de artista de Wilton solo es superada por su calidad mala Así que, feliz Indiferentemente, tú vienes hacia mí Indiferentemente, me besas sin querer Que si lloro, es por ti mi amor Soy, soy, un cobarde Soy, por él, no contar mi amor A quien, lo hace llorar así Él es un tremendo compositor, artista Pero más grande que todo, un gran amigo Y que la banca en la concha y su madre Y si miras tú En mis ojos Verás dolor Yo soy feliz Y si tú quieres Verano azul Verano azul Azul, azul Lo agradecido que estoy de todos ustedes De haber podido estos años vivir para y con la música Azul 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 de amor Azul 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 Gracias.